Hacemos este bloque con que el ministro de Agricultura, Ángel Esteves, dijo que no hay razones justificadas para especular sobre las alzas en los precios de productos agrícolas en esta época navideña y aseguró que hay productos suficientes para abastecer los comercios. Esteves indicó que hay pollos, cerdos, arroz y los demás productos que se utilizan para preparar la cena de Nochebuena. Nunca volverá a usted a ver plata, no a 30, 25 pesos, porque es suficiente, el sur está sembrado. Inclusive el Cibao, las zonas que no fueron inundadas, están sembradas y tienen buena calidad de frutos. Pero es normal que cuando hay mayor demanda y a alguien se le acaba, dice, mira, como me queda poco, déjame subir algo. Además, llamó a todos los productores a estar pendiente a los planes del gobierno, que otorgó más de 7 mil millones para que inviertan en las producciones agrícolas que perdieron por las inundaciones.